Y aquí estamos de regreso compartiendo ya nuestro segundo bloque y vamos a seguir enviándoles a ustedes testimonios de lo que sucedió el pasado miércoles con el festejo del Día del Trabajador. Es un primer domingo diferente, conmemorando la lucha de todos los trabajadores pero con cierta tristeza porque este gobierno embate permanentemente contra los derechos de los trabajadores, contra la soberanía y contra todo el pueblo argentino. Hoy estamos acá todos los trabajadores unidos diciéndole no al ajuste de los trabajadores, diciéndole no al impuesto a las ganancias, diciéndole no a las privatizaciones. Son de todo el pueblo argentino y no pueden quedar en manos de unos mercenarios, de unos pocos millonarios y foráneos. Esperemos que el Senado responda a por qué ha sido electo para defender el pueblo y no los intereses de un grupo poderoso que siempre quiso manejar los destinos de todo el pueblo. Día difícil, en verdad no hay mucho para celebrar. Venimos en el día de ayer, se ha dado media sanción en diputados a la presentación del proyecto nacional, un proyecto que es absolutamente arbitrario, va en contra de los derechos constitucionales, es bastante anticonstitucional, hay un fuerte cercenamiento de los derechos laborales y hay un fuerte rediccionamiento de los derechos y de la economía hacia el poder concentrado económico que en realidad es la gran beneficiaria del proyecto nacional. Es un proyecto hecho a medida y a pedido de los grandes poderes económicos, obviamente en perjuicio de todos aquellos que estamos pagando el costo político del ajuste que ha implementado el presidente a partir de la motosierra y de la licuación de los salarios que nos está haciendo pasarla bastante mal. El día de las y los trabajadores, que es un día internacional, no es para festejar porque significa la muerte y el sacrificio de quienes lucharon por las reivindicaciones que hoy todavía tenemos vigentes, a pesar de los embates de quienes son enemigos eternos de los trabajadores y hoy pretenden avasallar los derechos conseguidos en tantos años de lucha. Feliz día para todos los trabajadores, para todas las trabajadoras, en especial a las compañeras jubiladas, a las que se están por jubilar, para todo aquel que hoy sabe a ciencia cierta que puede ser su último día de trabajo, que no puede contar con la indemnización, que un periodo de pruebas se puede hacer, un compromiso laboral así perder toda la relación de dependencia y todas las conquistas que se han logrado hasta ahora. Nosotros en nuestra actividad, estaciones de servicio, estamos viendo cómo está aumentando el combustible en estos últimos tiempos hasta un 400% y una vez que vamos a sentarnos con las cámaras empresariales a reclamar un salario digno, nos dicen que no les alcanza la plata. Esto va a ser una situación que se va a dar en lo cotidiano, no solamente en nuestra actividad, sino en todas las otras actividades de todos los trabajos normales y que no dependan de empresarios que quieren modificar o quieren cambiar las cosas que con mucho esfuerzo se lograron. Entonces hoy, este primero de mayo, como nunca tenemos que estar más unidos y pelearla como siempre. Sí, hoy en una marcha multitudinaria con los gremios unidos en la lucha, en repudio a todas estas modificaciones de ley que afectan a nuestros trabajadores. Hoy, un día tan importante como el Día del Trabajador, bueno, estamos aquí manifestándonos la preocupación y transmitiendo lo que los trabajadores no quieren para su futuro. La verdad que pensábamos que se iban a poner del lado de los trabajadores, bueno, no ha sido así, entonces los gremios para eso están, para reclamar, ponerse al frente de los trabajadores y velar por todos nuestros trabajadores. Aprovecho este medio para mandarle un feliz día a todos los trabajadores. Bueno, estamos en esta jornada, fecha histórica de los trabajadores, una vez más movilizados, una vez más luchando en la calle, ante un atropello enorme que está llevando delante el gobierno nacional hacia todos los trabajadores, ocupados y desocupados, organizados en la economía popular. Se está haciendo una transferencia de riqueza de los sectores populares a los sectores más concentrados, nunca ha visto, así que nos va a encontrar en todos estos días. Hágan los acuerdos que haga la clase política, la verdadera casta hoy que tenemos gobernando. Los trabajadores vamos a estar en la calle, vamos a resistir, vamos a pelear no solo por nuestros derechos, sino por una patria, una patria que hoy en día está en peligro, que hoy en día la quieren saquear y tenemos que estar con mucha fuerza y mucha unidad defendiéndola. Hoy debería ser un día de festejo real para todos los argentinos. Tenemos un país enorme, muy rico, muy rico en su gente, muy rico en producción intelectual. Y hoy la verdad que estamos manifestando todos los movimientos obreros de todas las centrales, nuevamente resistiendo políticas que pretenden avanzar sobre los derechos, sobre las jubilaciones, sobre la estabilidad laboral, sobre los recursos, sobre la producción. Nosotros como Movimiento Obrero hemos demostrado a lo largo de la historia tener capacidad de trabajo, capacidad de respuesta, capacidad de atender a los afiliados y representar muy bien al sector de los trabajadores que tenemos. Hemos defendido la escuela pública. Hoy lo que queremos manifestarle al gobierno nacional es que el movimiento obrero va a resistir las políticas de ajuste. Queremos un país con distribución de la riqueza, con trabajo, con producción, con ciudadanos felices, con una educación pública, gratuita y garantizada por el Estado, con universidades gratuitas también, para que realmente todos los argentinos tengamos la posibilidad ascendente de avanzar en la historia de cada uno de los ciudadanos a lo largo de su vida, para poder trabajar, desarrollarse, crecer, ser feliz, producir y tener una vejez que le permita transitar los últimos años de su vida como corresponde, con salud, con salario, con derechos. En el día de ayer tomamos una audiencia en la Secretaría de Trabajo, de la cual la empresa ha seguido con su postura firme de ratificar los despidos, actuó el Ministerio de Trabajo de Oficio y dictó la conciliación obligatoria. A partir del día de jueves, los trabajadores pueden ingresar directamente a su puesto de trabajo y empezar a dialogar una medida mejor que lo sustente a la empresa y a los trabajadores. Y sí, hoy día estamos conmemorando el Día del Trabajador, haciendo honor con esta marcha impresionante que ha salido y rechazando la ley base que han dictado nuestros políticos y diciéndoles que el movimiento de trabajadores sigue unido y que no lo van a vencer, no van a vasallar nuestros derechos. Y así llegamos al final de nuestro segundo bloque. Una pequeña pausa y enseguida más informes en Vida Sindical.